hola 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 buenos días señores cómo están hoy estoy por aquí para enseñarles cómo ustedes pueden llenar su reporte anual de LLC en el estado de florida bueno lo primero que tienen que hacer como siempre venir a esta página yo siempre dejo el link en la descripción del vídeo luego vamos a venir aquí donde dice manage change existing businesses ahí vamos a presionar y donde dice file annual report ahí vamos a presionar y luego vamos a venir aquí abajo donde dice click here to to fair year 2022 annual report ok luego que estemos aquí nos vamos a pedir el código de 12 dígitos para ubicar nuestra compañía ese código de 12 dígitos señores ustedes lo van a tener en la en la carta que le enviaron cuando ustedes la aprobaron la compañía y así le han enviado como una carta un documento a la dirección que ustedes pusieron se va a sumar donde está eso esos 12 números esos 12 dígitos pero si no los encuentra si se le perdió la carta cualquier razón ok que no tenga ese número si pasó cualquier razón que no tenga ese número lo que vamos a hacer es que vamos a venir atrás vamos a darle atrás atrás donde dice search record ahí vamos a presionar donde dice search by name y ahí vamos a poner el nombre de nuestra compañía ok luego le damos donde dice search now y normalmente nos sale nuestra compañía en la primera opción pues presionamos vamos a ver aquí que nos sale l o sea que siempre empieza no sé algunas veces empieza con p otras veces empieza con l eso depende de la compañía que usted tenga pero bueno esa numeración con letra y todo usted la va a copiar y entonces vamos a ir hacia atrás a él hacia el mismo lugar donde estábamos donde dice manes ok fue a new report presionamos ahí venimos aquí abajo podemos presionar aquí y copiamos ese numerito aquí para que nos haga le damos donde dice somet y ahí nos va a salir la información de nuestra compañía ok eso el precio normal de estos son 138 puntos 75 en el caso mío si ustedes hacen esta actualización o sea este reporte disculpenme después del primero de mayo le van a cobrar un fee un late fee de 400 dólares o sea serían 400 dólares más este este precio normal que usted tiene que el filing fee que son 138 dólares con 75 centavos para un total de 500 538 dólares así que yo les recomiendo que hagan esto ante el primero de mayo ok o sea el primero de mayo es el último día para llenarlo ya el segundo de mayo le cobran el late fee entonces aquí si necesitan hacer algún cambio pues hacen su cambio ponen el IIN que tiene su compañía si necesitan hacer un cambio lo hacen y luego de eso presionó donde dice move on the final review ok yo voy a hacer los cambios que tenga que hacer y ustedes si tienen que hacerlo pues lo hacen si no tienen que hacer nada pues le dan donde donde les dije en el botón de abajo verde que dice move on the final review presionan ahí y ahora les voy a enseñar que va a salir próximo bueno ya termine de llenar toda mi información abajo te preguntan que si quieres un un está un certificado de estado de estado yo no necesito eso así que lo presionáis no y le voy a decir le voy a dar donde dice move on the final review presionó ahí y aquí me va a poner toda la información de mi compañía a ver si todo está bien si todo no está bien pues presionó que no si todo está bien pongo que sí aquí me pide la información de mi email luego de este review final lo que vamos a darle donde dice move on the payment section bueno señores esta es la sesión de pago ya ya está la última sesión aquí lo único que tenemos que hacer bueno está la información de nuestra tarjeta como siempre espero que el vídeo les haya servido que espero que tengan un excelente día gracias porque hace hasta final y nos vemos en la próxima